Amén 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 Voy a tomar asiento Damos el aplauso al Eterno Voy a seguir por un minuto nada más Según ustedes saben El nombre de la porción de la Torrella El día de hoy significa Y significa y él habitó Se refiere a Jacob Como él habitó en la tierra Donde su papá o su padre Fue un extraño ¿Quién fue el padre de Jacob? Fue Isaac ¿Cuántos años vivió Isaac? ¿Cuántos años? 180 años Te puedes imaginar Estar en la tierra por 180 años Sin considerarte como extraño ¿Quién fue el papá de Isaac? Abraham Estuvo Vivió 175 años Y estuvo 100 años en la tierra Vivieron casi como 300 años Y se consideraban extraños Lo que era Lo que es interesante de hecho Dicho sea de paso Lo que quiero dar inicio aquí Y vamos a ir a la persona otra ¿Quién recuerda? Cuando se Cuando se registra la primera vez Del tráfico humano ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo fue? Joseph Ese es Tráfico humano La vida de Joseph Piensa acerca de eso Pero aquí es lo que es importante ¿Cuántos saben ustedes Que la historia se repite? Un artículo Dice que los arqueólogos Han encontrado algo Encontraron De los romanos De la esclavitud De los romanos Por Pompei Había una panadería Que tenían ventanas Había gente Esclava para Los esforzaban Esclavizados Para hacer pan Había Prácticamente Burros Y había una Una casa grande Que era parte De la casa Era una panadería Donde tomaba lugar El tráfico humano Y forzaban a la gente A trabajar Lo que es increíble Dice Hubo una panadería Donde la gente Esclava Estaba en prisión Y los Y producían pan Y fue Fue descubierto Por Las ruinas De Pompei Y se descubre Que fue algo Sorprendente La esclavitud En la antigua Roma La ciudad de Roma Se descubre Que provee Más evidencia En el diario En la vida diaria De Pompei Esclavizaba O esclavizaba Gente Muy seguido Olvidaban Acerca De los Recursos Históricos Pero También hicieron Más En la Se hizo más En la populación De aquellos Que Eran Forzados A trabajar Duramente Y Esto Pues afectaba La economía También La cultura Y fabricaban Que se fabricó Más bien En la civilización Romana El tráfico Humano Es horrible Hablo del mundo Entero Pero Pero también Es horrible Aquí En Estados Unidos De hecho Esto es lo que se conoce Como el triángulo De Texas Esto es en San Antonio Texas Dallas Son el número Uno El número uno Del tráfico humano En En todos Estados Unidos Esa área Específicamente Ahora Aún el gobernador Ha dicho Que hay Que hay más Hay más lugares De 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 Tráfico De Más Más barras Y más todo eso Que Starbucks Es el eclipse Que Ocurrió El mismo día Que Que ocurrieron Las plagas Que Que pasó En Estados Unidos Y en En medio De eso De ese Triángulo En Estados Unidos Los egipcios También Cuando hubo Esclavitud Y el eterno Nos libera Yo creo Que eso va a pasar En Esto es una marca De que El tráfico humano Donde va a A parar De hecho Escucha esto Este es de un artículo El mercado negro Criminal La industria criminal Si no hubiese Si no hubiese Una demanda No pasaría Pero como hay una Pero como hay una Demanda Para Para Migrantes Ilegales Es por eso que hay Están aquí El tráfico Humano Las tres Ciudades Mayores Que donde hay Más Tráfico Humano Son más fácil Los hijos Como dije Los niños Han sido Cambiados Por dinero Cada día Aquí está Estados Unidos Cuántos Ustedes saben Las 20 24 Las elecciones Del año que viene 20 24 Van a ser Muy caóticas De hecho Aquí tenemos Unas Divisiones Políticas 6 de Enero Aquí tenemos Una polarización De la izquierda A la derecha Ahorita Es increíble La chispa Ya se levantó No solamente Políticamente Sino étnicamente Tiene los Blancos Supremacistas Si los 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 Las Las Lidas Negras Valen No importa Solamente Son grupos Técnicos Cuántos Ustedes Ven que lo está Pasando hoy en día Ahora Eso Ya se ha levantado Esa chispa Ahora Que pasa Del antisemitismo Entre los palestinos Y los que Suportan El pueblo judío Es en otra Chispa Que ya se ha levantado Se han levantado Creo que el Siguiente año Vamos a ver Vamos a ver Ataques terroristas Aquí en la tierra De Estados Unidos Y de hecho También vemos Otra chispa De China Tenemos a Rusia Tenemos otra chispa De Rusia Tenemos Creo que El juicio Del eterno Va a venir Porque todo esto ¿Cuántos Se han hablado De Leonard Rayner Uno de mis mentores Escribe un libro Se llama Sodoma No tiene Biblia Si Sodoma No tenía Biblia Y juzgó El eterno A Sodoma Cuanto más A nosotros Que tenemos Biblia Si él no juzga A Estados Unidos Por todo lo que está pasando Podemos ver También El juicio El eterno En forma De un gran Un gran Volcán Y también Un terremoto Así es como Yo escribí Este libro De América En guerra En 2024 Vamos a ver Todo esto Nada de esto Son sorpresas Te puedes imaginar Tú el siguiente año Y si tenemos Tenemos un tipo De guerra civil Y un grupo De terroristas Tenemos Ataques terroristas En todos Estados Unidos Y en ese tiempo Podemos tener También Les encanta Atacarnos En tiempo De elecciones Se puede imaginar Esto es lo que yo veo Después Creo que la gente Se dé cuenta De lo que está pasando El siguiente año Hay señales En los cielos El FBI El director De FBI Dijo Un comentario Dijo Su nombre Es Christopher Ray Dijo que están Hay 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 Señales Que están Están Flashando En el cielo Y Podemos ver Los signos De la De la guerra O del O del ataque A los terroristas Hablando Hablando De un tráfico humano ¿Quién vendió A Joseph En Egipto? ¿Quién? Mucha gente Piensa que Sus hermanos Lo vendieron Nosotros dicen Que a los Madianitas Adivina que Los hermanos De Joseph No tuvieron Nada que ver Con venderlo En Egipto ¿Qué? Haría más Versos Que no están En tus notas Porque el tráfico Humano Realmente Me 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 Dice Vendamos A los Egiptos Dijo Los Medianitas A Joseph Los Madianitas Vinieron Dice Ellos Sacaron A Joseph Prácticamente Los Madianitas Fueron Los Que Sacaron A Joseph De Sacaron Joseph Del pozo Y lo vendieron A los Ismaelitas Ellos No sabían Los hermanos De Joseph Cuando vinieron Al pozo Hermanos De Joseph Miraron El pozo Vacío Y Joseph Se había Ido Así que Otra Forma De ver Todo Esto Mira Lo que Dice En Génesis 37 28 Y Pasaron Los Madianitas Y Fueron Los Que Levantaron A Joseph Y Fueron Los Que Vendieron A Joseph A Los Ismaelitas Por 20 Piezas De Plata Y Los Madianitas Porque No Dice Que Los Madianitas Lo Vendieron A Los Madianitas Vendieron A Joseph A Los Ismaelitas Entonces ¿Quién Los Vendió? Unos Dicen Que Los Madianitas Lo Vendieron A Egipto Y Otros Dicen Que Los Ismaelitas Lo Vendieron A Egipto Entonces ¿Quién Los Vendieron? Tú eres Culpable De robar Un Banco Si Tú No Robas El Banco Los Hermanos Quieren Matarlo Quieren Venderlo Pero Nunca Lo Vendieron Nunca Lo Mataron Y Son culpables Porque En Un Verso Dice Que Los Madianitas Lo Vendieron En Otro Verso Dice Que Los Madianitas Lo Vendieron Porque Los Madianitas Realmente Lo Vendieron En Egipto No Fueron Intencionalmente Pero Fue Donde El Terminó Así Lo Que Me Dice Esto Lo Que Me Esto Lo Realmente Me Tocó El Otro Día El Erector Derno Realmente No Solamente Soy Culpable Cuando Hago Las Cosas Sino Cuando Pienso En Hacerlas A veces Cuántas veces No has querido Algar a alguien Todos Hemos querido Hacerlo Pero Hemos sido Culpables Por el hecho De pensarlo Lo que Ha sido El Convicto Es Aún Aunque No lo Hicimos Tenemos Que Arrepentirnos Por la Intención Aunque No Hagamos Hecho El Pecado La Maldad Pero Aún Por el Pensamiento Tenemos Que Arrepentirnos En Génesis 42 Dice Somos Culpables Ellos Se declararon Culpables Aún Aunque No Hagan Vendido Y Cuando Habla De Tráfico Humano Quiero Que Ustedes Se Den Cuenta De Algo Estos Hechos Estos Números Un Artículo Dice El Mercado Negro De Tráfico Humano Es Fundado En La Economía De La Demanda De La Cimiente La Benda Hay 115 Billones En Ganancias El Año Pasado El Tráfico Humano Existe Solamente Porque Hay Una Demanda Para Estos Estos Criminales Yo Creo Para M Es Increíble Hay Hay Más Todavía Lugares De Tráfico Humano Que Starbucks En Houston Escuchen Esto El Tráfico Humano Empezó Con Joseph Pero Hay Diferentes Tipos De Esclavismos ¿En Que Se Nos dice Que En Los Últimos Días En Revelaciones Que Que Es lo Que Va A Ser Más Precioso Que Oro Que La Plata Y La Porción De Atra Tengo Una Foto De Abraham Y Adam Y Adam Y Eva En Que Año Nació Abraham Desde Adán Y Eva El 1948 El Mismo Año Que Israel Se Convente Nación Abraham Nace En 1958 Que Edad Tenía Cuando Entró La Día Prometida Tenía Sesenta Y Cinco Años Y En 1948 Tiene 75 Ahí Tenemos En El 2023 El Recibe La Promesa Por La Tierra Prometida Abraham Entra Tierra Prometida Aunque Lo Creas No Dice Esto En Tu Biblia Pero Si Lo Dice En Biblia El Entró A Tierra Prometida En La Fiesta De Pascua Te Lo Probaré A Los 75 Años En El Año 23 Dice Adán Ya Acuenta La Tierra Prometida De 130 Años Y Fue En El Año Del 22 23 Del 20 23 Y Encontramos De 215 Años Más En El Año 24 53 Fue Cuando Moisés Sale Y Tú Miras 24 53 Menos 2 23 Son 430 Años Mira Esto Moisés Se Va De Egipto Y Todos Sabemos Que fue A la Fiesta De Pascua En El Año 24 53 Lo Vemos En Éxodo 12 40 Y 41 Si miras Tus notas Me Brinque Algunos Versículos Pero Miren Lo que Dice Éxodo 12 40 41 Ahora La Estancia De Los Hijos De Israel Que Habitaban En Egipto Fue 430 Años Ahora Espera Si dice Que Fueron No dice La Biblia Que Tuvieron 430 Años Dice La Estancia Que Habitaron Los Hijos De Israel Fueron 430 Gente Que Fue De Egipto Se Recuerdan Fueron 430 Años La Razón Que Sabemos Eso Es Que Si Tu Regresas Iniciamos Con Génesis 37 1 Y 2 Y Ya Habitaba La Tierra En La Que Su Padre Es Un Extraño En La Tierra José Tenía Con 17 Años Estaba Alimentado Rebaño De Sus Hermanos Y El Niño Estaba Con Los Hijos De Bilja Y Con Los Hijos De Silpa A La Esposa De Su Padre Y José Trajo A Su Padre Al Mal Informe En Hebreos 11 19 Por la fe Abraham Rescribió En la Tierra La Promesa Como Un País Extraño En Tabernáculos Habiendo Vivido Con Isaac Yaco Compañeros De La Mema Promesa Entonces La Estancia De Los Hijos De Israel Habitado En Egipto Fue 430 Años De Que 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 Día Salieron De Egipto En La Fiesta De Pascua La Fiesta De Los Panes Sin Obdora La Última Primavera Del 23 Fue El Aniversario Del Día De Éxodo Pero El Mismo Día Del Aniversario De Abraham Recibiendo La Escritura Del Título Y La Tierra Prometida Fue El Año De Jubileo Entonces Tenemos El B C El B C Todos Son Basura Porque Lo Aprobo Yo La Metología Reemplazo Ahora En El Si Vemos La Creación El Número Uno Es Vasco Matemáticas De Una Edición Nos Dejamos De Hacer Eso Bc Ab Bc Dice La Biblia Que Adán Tenía 130 Años Cuando Él Comenzó Y Nos Dice Que Edad Tenía Después Todo Hasta Llegar Al Dolubio Hasta Noa Y Encontramos Que Noé Nació En 1948 Y Vemos Que Tenía 75 Años Cuando Entra Tierra Prometida Ahora Vemos Que Tenía 35 Años Cuando Nace Abram Y Entra Tierra Prometida Cuando Entra Tierra Prometida Vemos Que Abram Nace Abram Dice Vino Que En el En el Año 418 Cuando Salen De Egipto Empezaron A construir La casa En el Templo De Salomón Vamos Se Tiene Fueron 430 Años Cuando Sale Moisés Y Después En el Primer Libro De Reyes Vemos Que Cuando Empiezan A Construir El Templo Y Les Toma Cuarenta Tantos Años Para Construirlo Lo Vemos En el Año Shemit En el 2940 Y En el Año Después Dedicaron El Templo Vemos Que Esperaron Un Año Para Dedicar El Templo Porque No Solamente Año Shemit Sino También Significa Que El Templo Fue Dedicado En Un Año De Jubileo Aquí Este Fue El Primer Año Del Ciclo De Shemitah Ahora Vemos Cuando El Templo Fue Dedicado Y Nos Vamos A ver Al Rey David Estaba En El Trono Fue En El 2089 Y Todos Todos Los Reyes Están Listados Aquí Vemos Cuando El Templo Fue Destruido En El Año 33 61 O Desde Adán Vemos Aquí Los 430 Dividido En 215 Años Vemos Que Fue En El Año 20 23 Que Abraham Recibió La Promesa Desde Ahí Sabes Que Isaac Nació Cuando Él Tenía 100 Eso Lo Hace 20 48 Sabemos Que Jacob Cuando Isaac Tenía 60 Así Que El 21 08 Abraham Muere A los 175 Lo Pone En El 21 23 En El 22 28 Jacob Tiene De 120 Años Y Cuando Entra A La Tierra De Egipto 130 Años Cuando La Tierra Fue Dada También Vemos Aquí Que Joseph Tenía 39 Años Cuando Su Familia Entró A Egipto Y Leví Tenía 45 La Biblia Nos Dice Que Cuando Leví Murió Ya Sabemos Que Durante 215 Años Pasaron Aquí Van Los Segundos 215 Años Sabemos Que Leví Tenía 45 Cuando Entró A Egipto Y Ahora Vemos Que En El Año 2309 Joseph Muere A 210 Años Y Leví Vivió Más Que Todos Los Demás Hermanos Y Él Estuvo Más 92 Años Él Murió A Los 137 Así 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 Los 215 Años Sabemos Que Moshe Tenía 80 Años Y Te Vas Para Atrás Que Moisés 80 Años Para Atrás Sabemos Que Moshe Nace En el 2309 Es Simple Esto Cuando Pones Todos Los Matemáticos Juntos Y Los Números Y Hacen La Conclusión De Estos Números Tienen Más Chequen Estaba Ahí He Mirado Una Foto Toma Esa Foto Yo He El Monte Baal Y El Monte Jerezín Las Maldiciones Y Bendiciones Levi Fue En Medio Toma Las Bendiciones Y Maldiciones Aquí Fue Cuando Teo Le Dice Que Haga Esto Aquí Es La Foto Que Veo De La Tumba De Joseph Del Monte Jerezín Este Es Si Vas Ahí Obviamente Es El Lugar Más Caliente De Odio Lugar Más 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 peligroso De Odio De Los De Los Palestinos Que Hicieron Ellos Mataron A Todos Leví Y Simeón En Nebrón 50 Más Después Y Están Están Este Alimentando Su A Sus Ovejas Si Fuera Yo Yaco Estaría Preocupado Por Mis Hijos Que Están En Shechem Dicen Génesis 37 12 Sus Hermanos Fueron Alimentar Rebaño Su Padre Shechem Génesis 37 13 Israel Dijo A Joseph No Dan De Comer A Tus Hermanos Rebaño En Shechem Ven Y Te Veré Ellos Y Le Dijo Estoy Aquí Mira Que Es Fascinante Todos Tienen Paralelo Aquí Tenemos Al Padre Enviando A Su Hijo A Los Hermanos Que Van Voluntariamente A Buscarlos Hasta Dotan Es Como El Padre El Cielo Envía Yeshua A Sus A Sus Hijos Que No Recibió Así Que Fue Entregado Piense Acá Esto Y Si Fuera Yo Yo Se Dijera Bueno Sabes Que Que Pasa Porque Estás Loco Me Manza Son Estás Lejos Son 40 Millas De Aquí Hasta Ya Aquí Hay un Problema Que No Recibió Así Que Fue Entregado A Los Gentiles Para Que Lo Hicieran Como Ellos Dijeron El Lugar Es El Mismo Lugar Donde Simeón Y Levi Mataron A Todos Los Che Que Mitas Así También Puedes Ver Se Acuerdan Que Yeshua Es El Gran Pastor Tiene El Aleftab En Su Mano El Es El Rebaño El Es El Rebaño Del Padre En Génesis 37 15 El 17 Dice Y Un Y Un Cierto Hombre Lo Encontró Lo Que Es Interesante Esto Lo Encontró Y Aquí Vagaba Por El Campo Y El Cierto Hombre Le Preguntó Diciendo Que Estás Buscando Mis Hermanos Dime Por favor Donde Están Alimentando El Rebaño El Hombre Dijo Se Han Ido Aquí Porque Los Escuche Decir Vamos A Yosef Fue Tras Sus Hermanos Y Encontró En En Otan Saben Que Hay Otra Hay Otra Palabra Donde La Palabra Dotan Es En La Biblia Estas Dos Y Otro Lugar Más Donde Está Déjame Donde Dotan Vemos Aquí Hebron Donde Salió Jacob Se Fue A Shechem Y Se Fue Más Al Norte De Dotan Y Este Lugar Donde Yosef Terminó O Fue Vendio En Egipto Aquí Esta La Palabra Versus La Versus Español La Dalef Taf Significa Religión O Ley Religión Y Tenemos La Palabra Dat Y La Palabra La Significa Un Tipo De Religión En Hebreo En Persia Significa Hombre Que Hizo La Ley Creo Que Yeshua Es El Pozo Doltan Significa La Dala La Taf Y La Última Es La Nun En Hebreo Arriba En El Círculo Rojo Donde Dice Dolfa El Otro Lugar Donde Es Mencionado Es En Segundo Libro De Si Vida Notan Arriba En Este Momento O En Este Caso Doltan Se Escribe Con La Yud Y La Hey Agregada Lo Que Que Era Interesante Solamente Lo Vas A Ver En Hebreo No En Español Segunda Reyes 6 1 Y 23 En Ese Momento El Rey Aram Estaba Haciendo Guerra Contra Israel Y Entonces Dijo Ve Y Mira Donde Está Para Que Pueda Villarlo A Buscar Y Llegó La Noticia Eliseo Que Estaba Doltan Es La Única Mención Que Se Hace Doltan Cuando Elías Viene Doltan Deciden Venderlo Y Lo 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 Dice Génesis A Joseph Lo 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 aquí este soñador viene venid ahora pues y matamoslo y echemoslo a algún pozo y dijeron y diremos alguna bestia malvada lo ha devorado y veremos y veremos que será de sus sueños, quien? Génesis 37, 23 al 24 ocurrió cuando Joseph vino a sus hermanos que le quitaban a José de su abrigo, su abrigo de muchos colores que estaba sobre él y lo tomaron echaron en el pozo y el pozo estaba vacío no había agua en él estaban en la hora de lunch y no querían que se quejara, a ver a su hermano quejándose, miraron estos ismailitas que venían pero los cuando los acercaron los ismailitas los mayanitas pasaban los sacaban del pozo y ya los mayanitas los vendieron en Egipto sabemos que él se ha ido ellos no sabían que lo que pasó con ellos nunca supieron que lo que pasó con Joseph los hermanos Joseph vemos en Génesis 37, 26, 27 Génesis 37, 25 y se sentaron a comer pan levantaron sus ojos y miraron y aquí una compañía de ismailitas vino de Galá con sus camellos, con especias, bálsamo y mirra yendo a varios a Egipto si ven aquí el tráfico humano a los ismailitas donde estaban donde estaban haciendo su picnic fuera del alcance del oído Génesis 37, 26, 27 y Judá dijo a sus hermanos le exige que matemos a nuestros hermanos y ocultemos su sangre vení y vendámoslo a los ismailitas y no dejemos que nuestra mano esté sobre él porque él es nuestro hermano y nuestra carne y hermanos estaban contentos en Mateo Mateo 28, 18, 19 el Mesías es un prototipo de Joseph ve aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será atracionado a los principales adotes de los escribas y los consideran la muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen y lo azoten y lo crucifiquen al tercer día será recitado de nuevo esto creo realmente que lo que va a pasar entre esto es lo que está pasando tanto judío como gentiles son responsables de lo que pasó con el Mesías hay un niño quizás tiene 20 años venden todo ellos realmente venden ropas venden tapetes vacas ellos están viendo su bota y ven que él no sabe si es judío o cristiano está hablando acerca de las fiestas y deben ser cristianos quizás y él tiene una idea brillante y viene y me dice tú mataste a mi Jesús le digo yo ni de la izquierda estaba yo ahí es chistoso la forma que la gente cree Génesis 37 29 el 30 ahora cuando Rubén regresó al agujero José no estaba allí y dando señales de dolor regresó a sus hermanos y dijo el niño se ha ido ¿qué voy a hacer? lo encuentro es fascinante aquí que todos se arrepienten ellos pensaban que estaba todavía en el agujero pero no sabían que tenía idea que haya sido vendido somos culpables si tenemos alguna intención lo que es fascinante lo que dice Génesis 37 36 finalmente lo vendieron a Egipto a Potifar un oficial de faraón y capitán de la guardia mira que lo que dice Génesis 39 1 y José fue traído a Egipto y Potifar o a Potifar un oficial de faraón capitán de la guardia de Egipto y le compró manos de los hermanitas y lo habían derribado allí Génesis 37 31 32 y tomaron el abrigo de Joseph y lo mataron y lo mancharon y lo mataron tomaron el abrigo de Joseph y mataron a un niño de las cabras o sea a una ternera de las cabras sumergió en el abrigo en la sangre y su abrigo de muchos colores la palabra hakerna significa reconociendo por favor reconociendo ser estadístico que tú por favor puedas reconocer si esto es si ese es el abrigo de tu hijo cuando tú empiezas acerca de esto Isaac murió a los 180 años Jacob tenía 120 Joseph tenía 29 años Joseph fue vendido 17 años aún Isaac aún todavía sabía acerca de Joseph de la muerte por 12 años no sabía que estaba vivo estaba muerto Génesis 37 y 3 y vio que era y dijo el abrigo de mi hijo una bestia malvada lo ha matado sin duda Joseph ha llegado a un final cruel sabes lo que no hay saben que la fiesta de Hanukkah siempre cae en la porción de la Torah he leído cuando la porción de Joseph cuando se habla acerca de Joseph es en la fiesta de Hanukkah en el 2022 Jacob tenía 120 y después pasa miras a Benjamín tenía 16 en el 2024 y después tenemos en el 2026 Isaac pasa dos años más Isaac tiene 178 y es cuando muere el panadero se acuerdan cuando el panadero en la cárcel con Joseph que es lo que pasó habían dos años después de que él se recuerda a Joseph y eso pasó en Rosh Hashanah lo puedo lo puedo probar en la Biblia un minuto más pero bien el 2027 Jacob tenía 119 y Joseph tiene 28 y está en prisión vemos después que Isaac muere y al final de ese año en Rosh Hashanah Joseph tiene 30 años cuando él es dejado en libertad y esto es cuando empiezan los 7 años de prosperidad pero esto es también cuando Manasés nace y tiene a Efraim y después tenía como unos 15 años el siguiente año es cuando Tamar se casa y tiene 16 su hermano Onan tiene 15 después después de que él muere se casa con Onan y él muere también y luego no se puede casar con Shiloh porque él tiene 14 y tiene que tener 16 dicho eso ese capítulo 37 de donde era Joseph y en Génesis 38 nada que ver y en el que es la diferencia del capítulo 38 ya creo que dice Génesis 38 1 y ocurrió en ese momento que cuando en ese momento es cuando Joseph se va a Egipto que Judá bajó entre sus hermanos y se entregó a un cierto dolamita cuyo nombre era Irak y Judá vio allí a la hija de un determinado cananeo cuyo nombre era Shua y él la tomó y entró en ella un cananeo Joseph asciende a Egipto pero la moral de Judá asciende qué pasa durante este tiempo Judá el descenso físico de Joseph a Egipto es un parlo del descenso moral de Judá durante esta paración su hijo mayor muere ahora sabe que la primera mano como siente su padre lo que significa llorar por la pérdida de su propio hijo después de la muerte del segundo hijo de Judá la esposa de Judá también muere calamidad tras calamidad toda la historia de Judá se casó con un cananeo la muerte de sus hijos pequeños así como la muerte de su esposa todo suceder dentro de los 22 años de Joseph Judá tenía 22 cuando se vendió José y 44 cuando entró a Egipto este siguiente texto es particularmente profundo ya que es comienzo de la historia de Joseph que comienza con la historia del proceso de la redención es el punto de partida para explicar la pascua y la obra del mesías es en Sheken donde la historia de la pascua comienza con la venta de Joseph y donde Joseph está enterrado hoy Génesis 38 7 ahora er que significa malo primer hijo de Judá hizo lo malo ante los ojos del eterno y de modo que lo puso a muerte Génesis 38 11 entonces Judá dijo a Tamar su nueva permanece viuda hasta en la casa de tu padre hasta que Sila mi hijo haya crecido porque dijo al menos él también morirá con sus hermanos y Tamar fue y vivió en su padre Génesis 38 13 al 14 y se dijo a Tamar diciendo aquí su su sube a Timar para esquilar las ovejas y se quitó las vestidas de su viuda y cubrió con un velo y se envolvió y sentó en un lugar abierto que estaba en camino a Timar porque vio que Sila había crecido y no se lo dieron a él la esposa lo que pasó es que el matrimonio levitado le dio seguridad económica a la viuda Tamar se sienta en la carretera en un lugar abierto en hebreo lo llamaban peta en ayim literalmente abre los ojos génesis 38 15 17 cuando judá la vio pensó que era una prostituta porque se había cubierto la cara y se volvió hacia ella porque es cierto y dijo ve a te lo ruego deja entrar a ti porque él no sabía que ella era su nuera y ella dijo que me vas a dar para que puedas venir a baño y ella dijo me darás una promesa hasta que la envíes así que ya engañó a Isaac por una cabra pretendiendo ser Esaú judá engañó a Jacob por medio de una cabra sobre la muerte de Joseph así judá ahora fue engañado por Tamar medio de una cabra ahora en génesis 38 24 25 ocurrió en tres meses después que ella se le dijo judá diciendo Tamar su nuera ha hecho de una prostituta y también ella aquí está con su hijo por prostitución y judá dijo lleva la luz que sea quemada para que fuera para que fuera llevada la luz y envió al suegro diciendo por el hombre de quien son estos estoy con el hijo estoy con el hijo y ella dijo te ruego te ruego de quién son estos lo que lo que lo que lo que lo que lo que hace se regresa la frase por favor reconozca en hebreo es y aparece solo dos veces en las escrituras y estas dos instancias únicamente aparecen aquí y solo y solo treinta versículos antes judá usaba las demás palabras judá extendió que debido a su causa de dolor de su padre con esas palabras jacaná esa era una frase idéntica se usa para causar el dolor a la vergüenza pública génesis 39 19 al 20 y al escuchar el relato de su esposa que lo había hecho un siervo se enojó mucho y el amo de Joseph lo tomó y lo puso en prisión en el lugar donde los prisioneros del re estaban encadenados y estaba allí en la casa de la prisión es un castigo bastante leve teniendo en cuenta que cortó la cabeza de los panaderos nunca le preguntó Joseph su versión de la historia y es por eso que él tuvo un castigo bueno vamos a ponernos de pie vamos a tomar un descanso nuestro padre nuestro rey te damos gracias por todo lo que está haciendo por nosotros oramos que que esta porción de la Torah abra nuestros ojos para ver qué es lo que va a pasar el siguiente año para eterno danos ojos para ver corazón para entender para poder acercar más a ti porque el tiempo de la guerra viene pronto el tiempo final viene pronto te pido padre que que se ajusten se pongan a cuenta contigo te pido por todos aquellos que dan ofrendas y diezmos alrededor localmente y alrededor del mundo entero local nuestra obra es tu obra es tu misión te damos gracias por todos aquellos que dan ofrendas bendícelos ayúdanos a continuar llevando tu palabra en nombre de Yeshua amén bendecido eres tú eterno Dios nuestro rey creador del universo tú nos has bendecido con la verdad de tu Torah tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por el poder de tu Espíritu Santo por medio de la obra nuestro Mesías Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén más o menos cada todos los estados de Estados de todos los estados de Estados Unidos gente también de Tailandia Nigeria Jamaica México y las queimanes estamos muy agradecidos por todos aquellos están en vivo estamos hablando hoy segunda parte es como la segunda es la venida del Mesías quiero enseñarles un mapa aquí en este mapa abajo miren el antiguo Edom que representa Esaú ustedes ven Bosra y también Petra que algunos de ustedes quizás han estado en Petra a un lado del mar muerto también vemos donde Israel estaba en Jerusalén una de las cosas no si ustedes sabían esto pero así como nuestra capital el país es Washington DC la capital de Dom era Bosra Bosra era la capital de Dom del imperio que hace unas decisiones de 3.000 años lo que es increíble es lo que dice en el apogueo de la civilización de los arqueólogos estiman que que significa Bosra significa una como algo como algo que está encerrado de es como ovejas ovejas prácticamente encerradas y como si vives una puerta y se abre la puerta y salen las ovejas es más o menos lo bosra significa el recinto de un hebreo para una ciudad pastoral de dom el suroeste del mar muerto isaías 34 1 2 sé que naciones naciones para oír y escuchar por lo que la tierra oiga y todo lo que hay en ella el mundo y todas las cosas que salen de él porque la indignación del eterno el eterno está hablando la atención a cada creación a cada persona creada porque la indignación del eterno está sobre las naciones sobre todas las naciones y su furia sobre todos los ejércitos los ha destruido completamente los ha entregado al masacre la profecía que viene creo que es la batalla en el valle de armagedón que el estero va a destruir a todos el eterno mira que el siguiente dice el siguiente verso dice 34 6 la espada del eterno está llena de sangre está engordada de grasa con la sangre de corderos y cabras con la grasa de los riñones de los carneros porque el eterno tiene sacrificio en bosra y la gran masacre en la tierra de dumé está hablando acerca que la espada de sangre sangre mira que lo que dice Isaías 63 1 el 4 Isaías 34 8 porque es el día de la venganza del eterno y el año de las recompensas por la controversia de Sion cuando la Biblia dice Jerusalén va a ser un lugar de que para todas las naciones un lugar de recompensas o sea la contracción sabemos que las las los cabras y los carneros significan gente cuando dice el separar a las Mateo Mateo 24 dice que el separará a la a las a las a las ovejas y de los cabreros se dirá naciones y pueblos Isaías 34 8 dice el día de la venganza sabe qué día es ese en el calendario bíblico hay un día específico que es el día de la venganza del eterno y ese es el día de Yom Kippur Yom Kippur es el día de la venganza y tú miras en el Apocalipsis dice las almas de los decapitados están llorando dice ¿cuándo vas a tomar venganza? eso pasa en Yom Kippur eso es por eso que tú quieres nuestro calendario bíblico para que tú sepas cuándo es cuándo se cumple mira que lo que dice Isaías 63 1 al 4 ¿quién es este que viene de Edom? con las vestiduras teñidas de Bosra porque es glorioso en su ropa viajando en la grandeza de su fuerza yo hablo con rectitud poderoso para salvar porque estás rojo de tu ropa y todas tus ropas como el uso que se encuentra en la grasa del vino he pisado la prensa de vino solo y de la gente que no había ninguno conmigo porque los pisaré en mi ira y los pisaré en mi furia y su sangre será rociada sobre mis vestiduras y mancharé toda mi ropa porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redención ha llegado la fiesta de Pascua en la fiesta de Pascua ¿qué cosecha es? ¿qué se cosecha en cada fiesta de Pascua? ¿qué se cosecha? ¿el Shabbat? ¿qué se cosecha en el Shabbat? ¿el trigo? ¿qué se cosecha en el... uvas las cebadas se cosecha en la primavera? ¿cuándo va a pasar la fiesta del otoño? en el otoño el eterno es el mismo de ayer hoy y para siempre él cumplió las fiestas en la primera venida también las cumplirá en la segunda venida por eso es que en Apocalipsis habla acerca de los grupos de las uvas Apocalipsis 14-18 y salió otro ángel del altar que tenía poder sobre el fuego y lloró con un fuerte grito al que tenía la hoz afilada diciendo mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la vida de la tierra porque sus uvas están completamente madures esto quiere decir que va a ser un cumplimiento de la fiesta del otoño ¿verdad? porque es algo increíble aquí si tú te das cuenta le acabas de decir vamos a Isaías 63 tienes que conectar versos que se juntan en paralelo dice ¿el qué? él estaba solo ¿y cuántas personas estaban con él? ninguna nadie vamos a Levíticos 16-4-6 vamos a Levíticos 16-4-6 mira lo que dice Yom Kippur se pondrá el manto santo del lino y tendrá los calzones de calzones de lino sobre su carne y será ceñido con una faja de lino y con el mitón de lino será vestido estas son vestidas santas por lo tanto lavará su carne en agua y así se las pondrá y tomará la congregación los hijos de Israel a los dos hijos de las cabras como ofrenda hará ofrecer a su güey a la ofrenda pequimadora que es para él y hará una expresión para sí mismo y por su casa Yom Kippur solamente era para la nación de Israel y hay que hacer un sacrificio por sus propias vidas y después en Sukkot hay algún sacrificio por las naciones Mira lo que dice Revelaciones 19-2-3-16 porque sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado a la gran a sus siervos de su mano y estaba vestido con una vestidura bañada de sangre por eso Joseph este tipo del Mesías estaba cubierto de sangre de su túnica y su nombre llama la palabra del eterno y los ejércitos que estaban en el cielo los siguieron sobre los caballos blancos vestidos de lino fino blancos y limpios y de su boca sale una espada afilada que es lo que hace que es lo que hace cada judío en una sinagoga en Yom Kippur blanco esto te indica que va a pasar en Yom Kippur este evento y con su boca una espada afilada para que ella golpea las naciones y las gobernará con una bala de hierro y pisa la prensa del vino de la ferocidad de la herida del eterno todopoderoso y tiene en su vestimenta y en su mulo un nombre escrito rey de reyes y señoras y señores veamos que lo que dice Jeremías 49.13 porque he jurado por mi mismo dice el eterno que vosrás será una desolación un reproche un desperdicio y una maldición y todos sus edades serán desperdicios perpetuos porque sabemos que eso no ha pasado porque todavía sigue todo eso mira que lo que dice Levítico 16 17 hablamos acerca de Yom Kippur y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando entra a hacer una expresión en el lugar santo hasta que salga y ella ha hecho una expresión para sí mismo y para su casa y para toda la concesis real miren como esto se compara a las revelaciones 15 8 y el templo se llenó de humo de la gloria del eterno y su poder y ningún hombre pudo entrar al templo hasta que cumplieran las siete plagas de los siete ángeles cuando tú lees esto y tú entiendes de que sabes que esto es un evento de Yom Kippur esto va a pasar algún día algún año en Yom Kippur se acuerdan que la arca del pacto es abierta en revelaciones y eso pasa solamente en Yom Kippur que vemos en revelaciones 14 14 15 mire aquí una nube blanca y sobre su nube uno que se sentó como el hijo del hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoja afilada y otro ángel salió del templo llorando con una fuerte voz al que se sentó en la nube empujó tu nombre y escuchó porque ha llegado el momento de cosechar porque la cosecha de la tierra está madura y él sentó y la nube empujó su hoja en la tierra y la tierra fue cosechada veamos Yeshua está cosechando porque es el tiempo porque el tiempo de la cosecha es ahora en otras palabras está madura es tiempo mire que lo que dice en el verso 17 20 y otro ángel salió del templo que está en el cielo también tenía otra voz afilada y salió otro ángel del altar que tenía poder sobre el fuego lloró muy fuerte y gritó que tenía la voz afilada diciendo empuja tu hoja y recoge los racimos de la vid de la tierra porque las uvas están completamente duras y el ángel metió su hoja en la tierra y reinó la vid de la tierra reunió la vid de la tierra y le arrojó la gran prensa de vino de la isla del eterno y la prensa de vino fue pisada sin la ciudad la sangre salió la prensa vino incluso a bridas de caballos por el espacio de 1600 estadios como unas 200 millas a unos 5 pies de profundidad pero miren hay se dan cuenta que hay 2 cosechas Yeshua dice que el recoge la cosecha y otro ángel toma su hoja y otra otra cosecha va a la isla del eterno algo que quiero traer acerca de esto yendo a la porción de la Torah se recuerda Judá se fue bajó moralmente tuvo relación con Tamar con Tamar Génesis Génesis 38 27 29 yo creo en el momento que su trabajo de parto que he aquí que gemelos estaban en su vientre yo creo cuando ella se puso de parto que sacó su mano y la comadrona tomó y lo ató en su mano y lo escarlata diciendo esto salió primero y sucede mientras se retiro la mano que he aquí salió su hermano y ella dijo cómo ha salido esta violación sobre ti por lo tanto su nombre se ha llamado Peretz en segundo libro de Samuel 5 17 21 dice pero cuando los filisteos oyeron que David era vengido para ser rey sobre Israel todos los filisteos se unieron para buscar a David y David se enteró de ello y bajó a la encenada los filisteos también vinieron y se extendieron por el valle de Refín y David preguntó al Eterno diciendo debo subir a los filisteos los entregarás en mi mano el Eterno dijo a David levante porque sin duda entregaría los filisteos en tu mano vino David a Baal Perazin qué es lo que significa eso qué significa Baal o Baal Peretz es el que quiebra llama el Eterno que rompe alguien que pueda romper la barrera o el muro el Eterno es el 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 quebrantador y David los allí y dijo Jehová el Eterno ha salido sobre mis enemigos delante de mí como la ruptura de aguas por lo tanto llamó el nombre de ese lugar Baal Perazin allí dejaron sus imágenes y David y sus hombres los quemaron él es el que abre las aguas él es el que por eso es cuando nace un bebé él es el que tiene que romper tiene que romper el la fuente del agua para que nace el bebé y si queremos que el Eterno nos haga abra sobre nosotros puertas tenemos que el Eterno de los ídolos mira que lo que dice Ruth 14 18 estas son las generaciones de quien de Peretz este es el hijo de Tamar Peretz engendró a Jerón Rama Minadab Nashom Salmón Boaz y a Obed y Obed engendró a Jesse y a David Peretz es el séptimo bisabuelo de David y Peretz que significa el que rompe te enseñaré un verso que no los cristianos pueden interpretar o deuda correctamente Mateo 11 12 y de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la toman por la fuerza que significa eso si te acuerdas la palabra para violencia es que jamás y desde el día de Juan el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la toman por la fuerza no creo que crees que significa cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia ¿alguien de ustedes saben que significa eso? el problema es el español y el problema es el pensamiento griego traer en hebreo y tu vas a entender lo que realmente ellos querían decir como traduce diferente en cada biblia pero mira que es lo que dice Ezequiel 34 31 tu y tu mi rabaño el rabaño de mi pasto son hombres y yo soy vuestro Dios dice el eterno Yeshua es la puerta él va a abrir la puerta ¿cómo van a entrar en un espacio tan pequeño para entrar tanta gente? no ¿te puedes imaginar todas estas ovejas en la noche solas y si quieren salir es la mañana y en la mañana ¿qué es lo que quieren hacer? se abre la puerta y salen de ahí corriendo brincando déjame leerte el verso a lo que está refiriendo en Micahs 12 al 13 seguramente reuniré oh Jack o todos de vosotros ciertamente reuniré realmente a Israel los juntaré como las ovejas de bosa como el rebaño del medio de su redil harán mucho ruido a causa de la multitud de hombres el rompedor ha subido delante de ellos de paredes ha venido delante de ellos y se han roto y han pasado por la puerta y han salido por ella y su rey pasará delante de ellos y el eterno en la cabeza de ellos aquí vemos el pastor que lo está guiando el rey de los cielos no toma las cosas por la fuerza el rey de los cielos no está sufriendo violencia y los violentos no están tomándola por la fuerza el rey de los cielos está estallando y los miembros del rey de los cielos están estallando con el eterno guiándolos eso es lo que realmente significa ese verso lo que quiso decir si tiene sentido con eso en mente veamos a Ruth capítulo 1 verso 8 al 10 se acuerdan la historia del libro de Ruth de Noemí y Noemí dijo a sus dos nueras vuelve a las casas de vuestras madres después de que mueren sus dos hijos vayan a la casa de sus madres que el eterno sea bueno contigo como tú has sido bueno con los muertos y conmigo que el eterno te descanse en las cajas de tus maridos luego le dio un beso y estaban llorando amargamente y dijeron no pero volvemos contigo a tu gente mira que es lo que dice en el verso 14 y 15 entonces de nuevo estaban llorando y Orpha le dio un beso a su suegra pero Ruth no se separó de ella y Noemí dijo mira tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuelve tras tu cuñada Ruth y Orpha representan la congregación los gentiles dependen de los gentiles injertados en el pueblo judío Orpha representa la iglesia en los últimos días la congregación en los últimos días que va a rezar a los dioses paganos Ruth significa amiga y ella es parte de la congregación que va a ser amigos con Israel y que están esperando la cosecha y esperando la venida del Mesías David fue el nieto de David fue el nieto de Ruth y Orpha fue el es prácticamente Goliat es la descendencia de Goliat vamos a decidir ir caminar el reino del eterno o vamos a decidir caminar el camino de la iglesia Ruth dijo Ruth 1 16 17 pero dijo Ruth dijo renuncia a pedirme que me aleje de ti lo que me vuelva sin ti porque donde tu vayas yo iré y donde tu descanses yo tomaré mi descanso tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde quiera que la muerte venga a ti la muerte vendrá a mi y allí será un último lugar de descanso el eterno hazmelo hazmelo a mi y a mi y más si estamos separados por cualquier cosa al menos los diorfa son gentiles injertados en israel y representan a la congregación Ruth 223 así que se mantuvo con las doncellas de boaz para recolectar hasta el final de la cosecha de la cebada de la cosecha de trigo y vio con la suegra Ruth engendró a David y ofa engendró a Goliat quien fue quien fue el 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 nieto de Esaú Amalek cual fue el nieto de Jacob Peretz y así es como como David y Goliat aquí también tenemos Amalek y Peretz en una guerra muy bien aquí es la razón por qué en primera de Juan 2 18 19 dice niños pequeños es la última vez y como habéis oído que el anticristo vendrá incluso ahora hay muchos anticristos porque sabemos que es la última vez salieron de nosotros pero no eran con nosotros porque si hubieran sido con nosotros sin duda habrían continuado con nosotros pero salieron porque se manifestaban que no eran de nosotros Mateo Mateo capítulo 13 verso 24 30 otra palabra les dijo al rino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los hombres dormían y su enemigo vino y sembró alquido en el trigo y fue su manera pero cuando la hoja se elevó y dio fruto también aparecieron los alquitrones así que vinieron así que vinieron los siervos de la cabeza de la familia y le dijeron señor no se ha sembrado buena semilla en tu campo de donde entonces tienes mal este tares le dijo un enemigo ha hecho esto los siervos le dijeron quieres entonces que vayamos a recogerlos pero le dijo no para que mientras recogéis a los que alquitran no enraicéis también el trigo con ellos dejamos que ambos crezcan juntos hasta la cosecha y en el momento de la cosecha le diré a los segadores reunir primero a los alquitrones y atarlos en el manojo para quemarlos pero recoger mi trigo en mi granero cual es el granero del eterno el monte del templo es donde los es el granero del eterno es como el rapto es como el rapto donde el eterno levantará a los escogidos y dejará a los no escogidos en la gran tribulación recuerdan en el apocalipsis había dos cosechas una cosecha por medio de Yeshua y otra otra cosecha por medio de los ángeles eternos es lo que estamos leyendo aquí piensa acerca de eso Génesis 42.8 y Juan no se conocía a sus hermanos pero ellos no lo conocían y Yeshua vino a sus hermanos pero no lo reconoció como es de que los hermanos de Yosef no lo conocían a Yosef porque él miraba como Egipto la razón por la que los judíos no creen en Yeshua porque es un Jesús romano le han cambiado ahora se explica ahora se entienden por qué no lo conocen por eso que en Juan 1.10 y en 11 Juan 1.10 al 11 él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conocía vino a los suyos y a los suyos no lo recibieron Génesis 42.21 y dijeron el uno al otro somos ciertamente culpables por nuestro hermano en que vimos la angustia de su alma cuando él nos abría y no oímos él nos hablaba y no oímos por lo tanto esta angustia viene sobre nosotros Génesis 44.26.33.74 y Judá dijo ellos no lo mataban ni de la izquierda ni de la izquierda ni de la izquierda lo vendieron y fue la intención del corazón por la cual ellos fueron culpables por la intención Génesis 44.26.33.34 Judá dijo que le diremos al Señor de qué hablamos o cómo vamos a despejarnos el eterno ha descubierto la iniquidad de tus siervos he aquí nosotros somos los siervos de mi eterno y también él con quien se encuentra la ropa ahora cuántos años de hambruna pasaron se acuerdan la hambruna fueron siete años de hambruna pero qué punto de la hambruna Joseph se arrebó a los hermanos fue al final del segundo al final del segundo año me están siguiendo pudo haber sido al final del la televisión puede ser que son paralelos son paralelos puede ser que el Mesías se revele al segundo año de la gran tribulación en la fiesta de Yom Kippur mira que es lo que dice Génesis 45.1-5 entonces Joseph no pudo abstenerse ante todos los que estaban a su lado gritó haz que todos salgan de mí esto pasó en Yom Kippur Joseph se revela a Israel en Yom Kippur porque Yeshua se va a revelar en Yom Kippur y esto y ningún hombre había con él mientras que Joseph decidió conocer a sus hermanos y lloró en voz alta y oyeron los egipcios y la casa de Faraón y José dijo a sus hermanos yo soy José ya vive mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban preocupados por su presencia y dijo y Joseph dijo a su hermano acércate a mí te lo ruego y acercaron y él dijo yo soy José yo soy José tu hermano a quien vendiste a Egipto ahora pues tu hermano que vendiste a Egipto ahora pues os afligáis ni os enfadéis con vosotros mismos que me vendiste ahora porque el eterno me envió delante de vosotros para preservar la vida ahora Génesis 1 41 y ocurrió al final de dos años completos que Faraón soñó y aquí estaba junto al río Joseph está en la prisión dos años dos años completos pasaron eso te dice que los años completos es Rosh Hashanah a Rosh Hashanah eso es por eso que tú sabes que que fueron Rosh Hashanah los años completos pasaron significa que Rosh Hashanah cuando Joseph que vemos se convierte el el jefe de Egipto y que pasa ahora 9 años después Génesis 45 6 y 7 durante estos 2 años la hambruna ha ocurrido ha estado en la tierra y sin embargo hay 5 años en los cuales no habrá cosecha ni cosecha que te dice eso que 2 años más después de Rosh Hashanah Rosh Hashanah y luego está revelándose el mismo 10 años después en Yom Kippur pero cuando lees el calendario bíblico a la biblia puedes ver cuando pasaron todos los eventos ahora tengo unos minutos más así que tengo un libro que me encanta habla dice de la historia del holocausto había cuando los judíos estaban de mantener las fiestas en los campos de construcción iban a ser hacinados si guardaban las fiestas y este es un episodio de Burgen-Bershon en Alemania se llama Burgen-Bershon se llama el lugar y pasó en Hanukkah y dice aquí esta es la primera luz de Hanukkah en Burgen-Bershon dice que los alemanes hacían una selección fue muy temprano de la mañana y tres alemanas con uniformes blancos negros eran un espíritu muy malo ordenaron al hombre que se mantuviera de pie y empezó la selección no hubo papeles no hubo nada de contabilidad pero una de las tres de las mujeres que servían ahí y pronunciaron el descendiente empezaron a hablar los descendientes que salieron y empezaron a seleccionar después después se puso el sol y llegó Hanukkah y fue el tiempo de encender la luz de la Hanukkah y todos estaban recordando las Hanukkah pasadas y que tan bonitas eran pero ahora no había no había no había vela para la Hanukkah y no se una de las una de los pies de ellos se convirtió en Hanukkah porque se convirtieron en los malos si ustedes saben las bendiciones que siempre se dice en Hanukkah gracias por los milagros de Hanukkah y también está en el chequillano donde las gracias le tienen por el tiempo dice que el rabino levantó la primera luz enseñó la luz y oró las dos bendiciones y estaban en dolor estaban sufriendo cuando dijo bendición la tercera oración dijo que estaba buscando alrededor que estaba buscando todas las las calas de los que estaban en el holocausto y el dijo la tercera bendición dijo bendito el externo rey del universo que nos mantienes en vida y nos has preservado y nos has mantenido hasta este día cuando él terminó la ceremonia encendió la luz y le dijo al rabino puedo entender no puedo entender esto de la segunda bendición pero como tú puedes bendecir al eterno en la tercera oración que los ha mantenido vivos ahorita si ahorita como estamos en este momento por esto tú adoras al eterno esto le llamas tú mandarnos en vida él dijo el rabino dijo tú estás completamente correcto cuando cuando hice la tercera oración dije qué estoy haciendo con esto pero mientras doblaba mi cabeza me di cuenta delante de mí que había un trono delante de mí caras mire caras de los campos de encontración viendo sus luces y si el eterno ha bendecido una nación si el eterno ha hecho milagros con nosotros y nos ha mantenido aquí con vida dentro de tantos muertos y de tantos tanto masacre que ha habido aquí estoy hay formas o estoy más que agradecido por hacer esta oración y realmente vale la pena hacer la oración porque me ha librado hasta este día cuando tú miras desde la perspectiva lo que está pasando en el mundo en Hanukkah dicho sea eso pongámonos de pie y vamos a orar nuestro padre nuestro rey te damos gracias por este tiempo de Hanukkah te pido que para que tengamos entendimiento de lo que realmente significa Hanukkah como dice Mateo 24 pasando otra vez por eso oro padre de que todos aquellos que pueden venir mañana que pueden tener que Hanukkah celebrar Hanukkah las luces del tiempo en el que fue concebido padre damos gracias de que puedas acercar a nosotros hacer una luz más brillante en tu mundo estamos muy contentos padre que te amas a tus hijos no solamente quieres bendecirnos quieres poner tu nombre sobre nosotros así como tú le dijiste a Aron que dijera que el eterno te bendiga y te guarde que el eterno te bendiga y te guarde que el eterno abra su rojo sobre ti y ponga en ti paz en el nombre de Eye Asher Eye amén Shabbat Shalom